Cacaucito Por abrir mi corazón a la sanación y al amor Cacaucito, las gracias te doy, las gracias te doy Cacaucito, las gracias te doy, las gracias te doy Por abrir mi corazón a la sanación y al amor Por abrir mi corazón a la sanación y al amor Por abrir mi corazón a la sanación y al amor Por abrir mi corazón a la sanación y al amor Cura, cura mi corazón, cacaucito, las gracias te doy, las gracias te doy, la sanación y al amor Cacaucito, las gracias te doy, las gracias te doy, las gracias te doy Por abrir mi corazón a la sanación y al amor Por abrir mi corazón a la sanación y al amor Cacaucito, las gracias te doy, 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 las gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!